En fin, nos vamos con nuestro siguiente protagonista, ya lo conocen ustedes, vamos a entrar en un tema, no, más pantanos o no, pero un tema de alguna manera también complejo, pero lo vamos a hacer fácil, o mejor dicho, lo va a hacer fácil, porque la ingeniería social es algo realmente que aunque nos riamos, esto, esto son tonterías, esto son chorradas, existe, existe, es real, es el ABC de las élites y de los partidos políticos. Bueno, ustedes ya saben, lo criticamos muy a menudo, las televisiones, pero vamos por partes y vamos con nuestro primero de todo a saludar a nuestro siguiente protagonista, Martín, muy buenas tardes y bienvenido mi niño. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy contento. Yo también, yo también detenerte esta semana, porque el tema ya lo soltaste la pasada semana, el pasado viernes, vamos a hablar de ingeniería social y tal, y yo dije, bombazo, esto va a ser un programón, pero así de claro. Bueno, pero que sí. Sí, seguro que sí. Y felicitarte públicamente, además, para que sepan que quién se dedica y quién hace las cosas bien, Martín, esta personita que están viendo aquí en imagen, es una personita que me prepara todos los contenidos, él se prepara todo lo que tiene que hablar, y a mí me prepara todas las imágenes, y me lo manda por orden, y me lo manda todo perfectamente bien. Ahí se notan las personas que tienen interés en informar y informar bien. Así que felicidades, Martín, felicidades. Muchas gracias. Más que nada, el hecho de preparar algo es para darle un poquito de respaldo a lo que yo digo, las palabras se las lleva al viento, y en realidad en este tipo de temas que son muy espinosos, tiene que haber una relación de ida y vuelta entre el comunicador y el escucha. Porque el escucha tiene que entender lo que se está diciendo, y una imagen ordenada que ingrese por los ojos tiene un impacto en el cerebro mucho más importante, y casualmente es gran parte de lo que intentaremos hablar hoy, ¿no? Claro, claro. En este tema, es un tema muy amplio, ¿eh? Es un tema muy amplio, y yo me hago cargo del tema. Sé que lo vas a sintetizar y vas a hacerlo... Yo sé que hay mucha audiencia, y tú lo sabes, que ya conoces el tema porque lo has estudiado de modo propio, ¿no? Pero hay otras personas, y a esa van dirigidas, que aún no han despertado, que no conocen el tema, lo vamos a hacer fácil, ¿no, Martín? Claro, es un poco la idea. Esto es algo que se repite en cualquier tema que toquemos. Dentro de todo lo que se escucha que tengamos en cualquier oportunidad, hay diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles de estudio, o de conocimiento, algunos sabrán más de un área que del otro, y entonces, claro, vas a recibir comentarios de gente que va a decir que voy muy lento, otros que van a decir que voy muy rápido, y, bueno, repito, depende de ambos, de repente de ambos. Les aseguro que alguna que otra perla vamos a poder tratar de atar aquí, y bueno, tomar lo positivo, lo mejor, y chequear lo que se dice, porque es parte de la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Claro. Acá, bueno, esto no es una obra de teatro, esto es un intento de, por favor, tengamos una causa común. Bien, pues estoy totalmente de acuerdo. Vamos a empezar, yo te dejo en tu mano por dónde comenzar a cortarle la tela a este tema, así que adelante cuando quieras. Vale, este, primero no sé si pudiste descargar las dos imágenes que te mandé. Sí, estoy en ello. Es fácil, es. Sí, ya lo he visto, ya estoy intentándolo, sí, metiéndolo en el programa. Recordar que, para mí la idea de entender todo este concepto de elite mundial que funciona, hay que tratar, o intentaré, que cada semana que hablemos se pueda atar un tema con el otro. Porque bajo ningún punto de vista estamos hablando de temas que sean inconexos, para nada. Todo tiene un porqué. Y de hecho, gran parte de hoy lo vamos a basar en el siglo XX, o sea, en un periodo que ya vimos la semana pasada, pero atacando otros sectores. Claro, claro. Bueno, pues empezamos. Estoy descargándome las imágenes. Si me das unos segunditos más, pues lo tendría hecho. Igual les voy contando. Venga. Como en otras oportunidades yo he comentado, una de las cosas que creo que hacen referencia al verdadero despertar del mundo donde vivimos es, primero que nada, ser conscientes que nosotros somos algo más que un pedazo de carne. O una bolsita de carne hambrienta, como nos suelen etiquetar algunos textos. Nosotros tenemos algo más, ¿no? Que puede llamarse que pertenece al mundo de las ideas, el alma, el espíritu, como tú quieras. Por supuesto, cuando tú querés gobernar un rebaño gigante de personas, tienes que atacar ambos puntos. Y el otro día vimos el Banco Central, el cual, mediante el sistema de capitalismo salvaje que nosotros vivimos, nos han dominado en el plano de la materia. Materialmente estamos dominados. Tenemos que trabajar si queremos sobrevivir. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esta historia del control mental va a atacar el otro lado. El lado de las ideas, los pensamientos, las emociones y lo que pensamos. Claro, claro, claro. Entonces por ahí va a andar. Buah. ¿Comienzo? Venga, cojo el A o el B. El A. El A. Venga. Empezaremos por el A. Empezaremos por el A. Perfecto. Tienes que hacerle zoom e irte bien a la izquierda. Perfecto. Vamos a ver si lo puedo hacer, si lo consigo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al final, esto de aquí, querido Martín, no tengo preparado ahora mismo el ordenador para esto, pero déjame que lo voy a ir haciendo, ¿eh? Lo voy a ir haciendo, pero tú ves empezando, por favor. Vale, 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 perfecto. Quisiera empezar a partir de Sigmund Freud, ¿no? Conocido como el padre del psicoanálisis, una persona que fue muy popular y muy controversial en su época. Muchísimos científicos de la época estaban muy en desacuerdo con las prácticas que él utilizaba y con ese famoso descubrimiento de lo que es el inconsciente. Para hacerlo resumidamente, él, Sigmund Freud, perteneciente a la Binah Ybride Internacional, perteneciente a la masonería, por supuesto, hizo como descubrimiento el hecho que nosotros, dentro de nuestro cerebro, el ordenador central que controla nuestro cuerpo y nuestras ideas, existen dos partes, por lo menos. Una de ellas que se maneja a nivel consciente, la manejas tú a piachere, haces lo que te plazca, y otra que no. No es nada, no estoy descubriendo nada nuevo, que saben que nosotros tenemos una parte que no manejamos de forma consciente. Y Sigmund Freud la descubrió. Entonces, una de las mayores figuras intelectuales. Él plantea, que muy pocas veces se habla de esto, él plantea, me gusta siempre llevarlo al término ordo archado, ¿no? El orden, del caos, el orden. Él plantea que dentro de ese inconsciente, como que hubiera abierto una caja de Pandora, él encontró que allí habitaba un animal irracional, que todo ser humano en su subconsciente tenía un animal irracional, y que era solamente el fino hilo de la civilización la que mantenía a ese animal a rajatabla, lo mantenía a contenido, digamos. Por lo tanto, su máxima preocupación era que con el tiempo, esos animales irracionales se convirtieran en algo peligroso para el sistema y nos pudiéramos destrozar entre nosotros. Esa era una de las cosas que postulaba el grandísimo Sigmund Freud. ¿Vale? Entonces, él decía, plantea el ordo. Yo pongo aquí que el ser humano es un animal irracional, una bestia peligrosa. Entonces, él propone el caos. La mente colectiva debe ser controlada para evitar el peligro. Vale. Tengo acá un extracto. No sé si has podido abrir todavía lo que te mandé. No, no lo he podido abrir, sencillamente porque las imágenes son muy pequeñas. Sí que es cierto. ¿Deja el zoom? Sí, no, no me deja. No me deja hacerlo en el sistema que yo tengo. Lo he probado ya dos sistemas y no he podido. Ah, qué pena. Sí, lo voy a intentar otra vez de nuevo. Lo he probado por Skype, descargando las imágenes, poniéndolas dentro del sistema que yo tengo de emisión. Vale. Pero no me deja ampliarlas. Es el... Intentaré, entonces, pasar de largo algunas cosas que tienen mucho que ver con la imagen que iban a ver. Buah, qué lástima. Un extracto de la biología de él. Voy a pasar de largo por varias. Y voy a decir que Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa. Tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de la Viena a principios del siglo XX. Realmente, repito. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa. Freud. Agarremos este tema, pongámosle pedofilia y lo atamos por ahí. Te entiendo. Lo vamos a ver muchas veces. Sí. Fue acusado de pansexualista. Y más adelante les contaré quién es pan y a quién refiere el semi-dios pan. Ya. Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Vale, sigo de largo. Un comentario. En el 1895, Nikola Tesla inventa la radio. No Marconi, Tesla. Marconi luego la patenta. Sí. La radio va a ser fundamental en esta historia. Qué bueno. Año 1920, Erbrand Arthur Russell, conocido como el decimoprimer marqués de Tavistock, también conocido como el decimoprimer duque de Bedford, empieza una especie de procedimiento. Ah, por ahí lo tiene. Sí, menos mal. Por Dios. Empieza a realizar una especie de proyecto, digamos, donde él reúne un grupo de psicólogos a nivel mundial, empieza a juntar un grupo de personas específicamente dedicadas al área de la consultoría, de la psiquiatría, de la psicología, de las estadísticas también, levemente. Sí. Con un propósito muy puntual. Año 1920 veníamos de lo que era el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Claro. Entonces el propósito era analizar los pánicos y los eventos postraumáticos a partir de los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y esto es importantísimo. Detrás de cada conflicto bélico está el Instituto Tavistock haciendo estadísticas acerca de los comportamientos de esas ratas que salen corriendo cuando no van a explotar. Sí. Ahí está Tavistock. Sí. Chequeando cómo se comporta la manada en momentos traumáticos. Sí. Estudió lo que se llama pánico colectivo por los bombardeos, es lo que hoy se conoce como el síndrome de estrés postraumático. Su intención era aplicar las doctrinas y técnicas de Simon Freud, que son de las más variadas, incluyendo el hipnotismo y un montón de cosas que no eran bien vistas en la época. La guerra psicológica, ¿no? Es con las imágenes. Es la guerra psicológica, quizás. Son los pañales de la guerra psicológica. Claro. Entonces, dicen por ahí, el objetivo es lograr cambios profundos en determinado grupo sin que estos se dieran cuenta de que están siendo manipulados. Claro. Hasta ese momento seguían dedicándose a pequeñísimos grupos, pequeños grupos, que aceptaban consultorías del tipo de empresas privadas o de gobiernos para manejar cierto determinado grupo, ¿no? Que no se rebele, que estén más contentos, lo que fuera. Trabajar la cabeza. Esta institución, que se llamaba Clínica Tavistock, creó el concepto de lo que es guerra psicológica, que son los comienzos de la ingeniería social mediante los traumas generados por el miedo. El miedo es el ingrediente principal del poder que esta gente tiene sobre nosotros. Hostia, ¿cómo me suena esto? Por supuesto. Te estoy hablando de 1920, pero te estoy hablando de hoy. Ostras. Su objetivo en el campo de la guerra psicológica era el de minimizar las consecuencias psicológicas en el bando propio y aumentarlas en el bando contrario. Usar los bombarderos y el terror de la población civil o influir a qué sucedan, eso ya queda a criterio de lo que vayan opinando ustedes, para evaluar los comportamientos y reacciones de la población realizando estudios en masa. ¿Correcto? Buenísimo. Le voy a contar una historia que si te haces un poquito a la derecha es del señor Herbert George Wells, algo que todo el mundo va a conocer, se llama La Guerra de los Mundos. Sin duda. Un libro de ciencia ficción que él escribió, básicamente los extraterrestres venían a la Tierra y nos daba, a que tengan. Sí, La Guerra de los Mundos, sí señor. Exacto, que después se hizo película con el Illuminati Tom Cruise haciendo de protagonista. Sí. Ese que se junta. Le voy a contar algo. El 30 de octubre de 1938, estoy poniendo un extracto de la página de National Geographic, se realizó una especie de experimento masivo de control mental en una radio. Ciertos protagonistas decidieron tomar esta ciencia ficción y hacer la realidad, hacer un reality show mediante la radio, utilizando la radio. Sí, señor. El pánico se hizo presente en toda la ciudad de Londres, en toda la ciudad de Londres, con suicidios, con saqueos, con revueltas de todo tipo. Porque era más fuerte el estímulo en el cerebro del subconsciente que la propia razón que le estaba diciendo, esto es un cuento, no es verdad. Sí, sí. Pero se ve que algo de razón, sí, fue capaz que tenía. Ese animal salió a la calle y se volvió loco. Está muy bien que estés diciendo esto, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Estoy hablando de hoy. Sí, estás hablando de hoy, correcto, sí. Vale, está el texto en el History Channel, quien quiera luego lo podrá ver y pausar todo. Tres quotes que saqué de la página, que fueron testimonios del momento. Dice, 80 años más tarde todavía se considera uno de los momentos más grandes de la historia de la radio. Otro dice, la ficción de la invasión marciana fue recreada con unos trucos tan ingeniosos y con unos efectos especiales de sonido tan bien logrados que la histeria colectiva continuó a pesar de las advertencias. Advertencias de lo que yo te digo, de que decían que era broma. Sí. A pesar de las claras advertencias de los creadores del programa, lanzaron durante la transmisión a los oyentes, muchos creyeron en todo momento que la invasión era real. Así es. Entonces, vamos a trasladarlo a lo otro. A pesar de que mucha gente escucha todo el tiempo que los PCR, los test PCR no sirven para diagnóstico, que las estadísticas dicen que acá no está pasando absolutamente nada fuera de lo común, de que las enfermedades no son provocadas por algo que está en el aire. Hay tantas cosas. Pero prenden la tele, el telediario dice tantos casos nuevos, el cerebro se resetea. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso es el instituto. ¿Seguimos? Por supuesto. Le tengo que meter un poco de velocidad. Sí, bueno, tranquilo. Sí, sí. Vale. Después voy a pasar inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial. Porque recuerden, en 1920, el duque de Tavistock hizo este instituto junto a gente para estudiar. ¿Qué pasó en la primera? Sí. Pero nosotros, que somos gente que ya estamos en este tema de la conspiración, ya sabemos que la primera la podemos atar con la segunda y con la tercera, gracias a Albert Pike. ¿Te acuerdas? Bien, claro, claro, claro. La historia está avionada, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial también estaba avionada y sabían que iba a suceder. Para la Segunda Guerra Mundial, todos conocerán que es hiperfamoso la propaganda nazi. Sí, lo es. Propaganda, que voy a hacer un paréntesis, luego creo que lo menciono. Propaganda es un libro que escribe Bernays, el sobrino de Sigmund Freud. Señor Bernays, ya hablaremos de él. Pero es un libro muy famoso. Bueno, algunos extractos. La propaganda nazi fue el intento, escuchen esto, coordinado del partido nazi para influir en la opinión pública alemana a través del empleo de la propaganda en los medios de comunicación. ¿Correcto? Y me sigue sonando, ¿eh? Fueron utilizadas como herramienta propagandista por ambos bandos, antes y durante el conflicto bélico. Por ambos bandos. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. La propaganda nazi proporcionó un instrumento crucial para adquirir y mantener el poder, así como para la implementación de sus políticas. ¿Vale? Bien. Continúo otro poquito. Los noticieros cinematográficos también fueron usados para ganar el apoyo para la causa nazi. Y después una cosa. Esto de la propaganda fue llevado al cine. Presta atención a esto. En su película, El triunfo de la voluntad, es uno de los ejemplos más conocidos de propaganda en la historia de cine. Y dice, esta cinta no solo fue popular en el tercer Reich, sino que ha seguido influyendo en películas, documentales y comerciales hasta hoy. Hasta hoy. Nada de lo que vos veas proyectado en la televisión ni está librado al azar ni para que llegues más feliz a fin de momento. Ya. Nada. Y si viene de Hollywood, ya nos vamos a meter en Hollywood después. Sí, vale. Entramos en Hollywood. Bien, bien, bien. Solamente para sacar un poco de mitos de la cabeza, si haces un poquito para abajo, vas a encontrar, no se ofenda a nadie, tengo ahí el símbolo de los nazis. Ah, sí. No lo vi ahí. No lo vi ahí. Perdona. Disculpa. Mucha gente. Esto me va a gustar mezclar lo que es un poco de simbología porque creo que tiene que atarse todo. El símbolo nazi, que muchos lo adjudican a simplemente al nazismo y nada más, ahí les pongo información. También es la constelación de la Osa Mayor en las cuatro fechas importantes del año. También fue utilizada en antiquísimas civilizaciones y se ve en infinidad de estudios arqueológicos. ¿Vale? Continúo. Nada va suelto. Todo es conecto entre sí. En 1945, finales de la Guerra Mundial, fundación de la UNESCO, señores. ¿Conocen un sistema de lavado cerebral más grande que la escuela? Yo no. La UNESCO fue fundada en 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Recuerden que más o menos en esta época, año más, año menos, ONU, UNESCO, OTAN, todos los organismos mundiales, post-Segunda Guerra Mundial. Más o menos. ¿Qué tenía? Ahí está. ¿Qué tenía el Instituto Tavito que entre manos? La necesidad de, literalmente, moldear la sociedad del futuro, moldear la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Moldearla. Moldearla directamente, manipularla al máximo. Sí, sí, sí. Hacerla a su antojo. Como que te hicieras un muñequito en un juego de ordenador y puedas elegir todo, pues así se moldeaba la organización. Pongo un par de imágenes, por ejemplo, a la izquierda, donde hay un muchacho aplicándole violencia. Sí. En nuestra generación tal vez, no lo vimos, pero generaciones anteriores saben el uso de la violencia para aplicar la doctrina. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Y tiene un porqué. Porque el sistema educativo que nosotros utilizamos hoy en día es más o menos una evolución de lo que es el sistema jesuita prusiano. Un sistema de adoctrinamiento militar para el ejército de Prusia, que fue llevado a cabo por la Compañía de Jesús. Qué bueno. Ahí lo vemos, ¿eh? Sistema jesuita prusiano, sí, señor. Jesuita prusiano. Adoctrinamiento militar. Les cuento que la palabra pedagogo refiere al antiguo esclavo que adoctrinaba a nuevos esclavos. Por eso todos los términos de pedagogía, cuando te dan la bienvenida al sistema bajo cualquier ámbito, sea el médico, el educativo, el que sea, se le conoce como pedagogo. Es el esclavo que adoctrina a nuevos esclavos, digamos el del látigo. Va, va. Lo baja al emperador a latillar. Sí. Tiene un pedagogo. Los niños se ordenan en fila, tienen breves recesos entre lavado y lavado, esto es una morada. No invita a pensar, mucho menos a cuestionar. Se rige por repetir y acepta la falacia de la autoridad. Hasta hace poco se permitía el uso de la violencia. Sí, señor. Yo la he sufrido en la EGB. Sí, sí. Vale. Un poquito más para la derecha. Venga. Vale. Y como todos saben, capaz que no, no sé, en mi país no, pero en muchos países o cuando miras una película de Hollywood es muy común que cuando se reciben en la universidad el disfraz que recibís es el de jesuita. Sí, señor. Porque, claro, las instituciones académicas más importantes son jesuitas y las no tan importantes maman de los jesuitas. Sí. Entonces te visten jesuitas y con un detalle, el culto al cubo de Saturno en la cabeza. Vale. Quiero hacer un paréntesis. Sí. Todos están al tanto de que la élite dice que la gente está preparada para que adelanten la agenda 2030, ¿no es cierto? Sí, es cierto. ¿Lo escuchaste? Sí. Pues por eso voy a acelerar un poco más y voy a meter más de simbología. Perdonen. No, no pasa nada. No pasa nada. Martín. Al recibirte te visten de jesuita con el culto al cubo de Saturno. Abajo pongo unas pequeñas imágenes de lo que Hollywood te muestra como el culto al cubo, que muchas personas no tienen ni idea de lo que es. Sí. El culto al cubo refiere al dios Saturno, que si buscan dios Saturno lo van a encontrar comiéndose sus crías. Tiene que ver también con el día santo de cierto grupo de personas, que es el Sabbat, y se dice en inglés Saturday, ¿no es cierto? Sí, así es. Cuando el resto del mundo occidental, su día de descanso es el domingo, que es Sunday, el sol, ¿verdad? Pues hay mucho atrás de lo que es el culto a Saturno, el tema de los anillos, la corona, muchísimas cosas que implican a Saturno y la adoración a Saturno por parte de la élite más oscura que puedas imaginar. Qué barbaridad. ¿Vale? Qué barbaridad. Al recibirte te visten de jesuita con el culto al cubo Saturno a la cabeza, pero si repruebas, Francisco pierde la sonrisa. Otro morada. Sí. Seguimos, a la derecha. Si yo estoy contando de que acá están moldeando la sociedad del futuro y que la van a atacar desde todos los ámbitos, el económico, lo material, ya lo vimos el viernes pasado y ahora estamos en el de la mente. Tú tienes que atacarlo por todos los lados. Por todos los lados. El educativo, el del entretenimiento, el de la salud, el de la creencia religiosa, todas. Entonces nos vamos a encontrar con las fichas que te copié ahí de los señores Julian Huxley y Aldous Huxley, que son muy importantes de mencionar. Julian Huxley, primer director de la UNESCO. ¿Cómo lo comes? ¿Cómo encaja todo, hijo? Mira cómo lo detallan. Fue un biólogo evolutivo. De aquí en más, señores, ustedes tienen que entender que cualquier persona que adhiera a las teorías de la evolución está negando que eres una creación. Ya. Hay que hablar claro, sin medias tintas. El biólogo evolutivo dice que Dios no existe y que tú eres nada. Ya. Eso hay que entenderlo porque el secreto del Instituto Tavistock es separarte del yo, separarte de esa parte que te hace especial. ¿Me siguen? Hombre, que si te sigo. Por eso, esa parte tenemos que atarla muy bien. Julian Huxley, primer director de la UNESCO y nombrado caballero británico, el muchacho. Abajo de un comentario, la familia Huxley financió a Charles Darwin y la maldita teoría de la evolución, donde plantea que no eres una creación, no tienes nada de especial, eres un accidente biológico de una interminable cadena de hechos fortuitos. No hay creación. Qué bueno. Bueno, quiero hacer un comentario. Mucha gente que habla de la evolución de Darwin se olvida del capítulo 6, que justamente habla de lo que es las complicaciones de la teoría, donde básicamente él hace así y dice a mí no me digan nada, esto es un panfleto. Si no hay evidencia científica, esto es un panfleto. Sí. Por lo tanto, incita a los científicos venideros a que, por favor, busquen alguna evidencia científica que le dé cierto respaldo a su teoría. Lo que en nuestra mente tenemos grabado como el eslabón perdido. ¿Les suena? Sí, sí. El elabón perdido es la zanahoria con la que hace 70 años que están llevando a la humanidad atrás de una respuesta que no van a encontrar. Claro, y no lo van a permitir. Porque si no, la zanahoria no quiere que la encuentren. Ya, claro, claro. El de al lado es el hermano, Aldous Huxley. Escritor y filósofo británico que migró a Estados Unidos, papapapapapa. ¿Por qué famoso Huxley? Bueno, entre otras cosas, es el autor de la novela Un Mundo Feliz. Presta atención a la portada de Un Mundo Feliz. Donde la novela es una distopía que anticipa el desarrollo de tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia. Es que esto parece ciencia ficción, pero lo tenemos en la... La verdad, la verdad la tenemos en la cara. Sí. En la cara. Sí. Y no hay mejor lugar que esconder algo que en la punta de tu nariz. Mira, 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 lo he dicho yo hace un ratito. No hay mejor forma de ocultar algo que ponerlo en nuestros morros. Es así. Hostia. Pero esto no es que a ellos les pareció, ¿eh? Ellos tienen la ciencia de cómo operar el cerebro. Ellos juntaron el método científico con el mundo de las ideas. Claro, ya. Han creado una programación de robots. Poco a poco, poco a poco. Sí, sí, sí. Mundo Feliz. Continuamos. Esta persona, Un Mundo Feliz. Léanlo, el libro es exquisito, exquisito. Seguimos a 1947, cuando un nombre que les va a sonar, el otro día le pegamos mucho a los Rochers y no mencionamos a los Rockefeller, que también son mala gente. 1947, mediante una inyección enorme de dinero de la Fundación Rockefeller, la clínica deja de llamarse clínica y pasa a llamarse Instituto Tavistock. Pero, más precisamente, Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Bien. Correcto. Dedicada al estudio de la psicología de grupos desde una orientación psicoanalítica, fundada en Londres. Estudia el comportamiento en grupo y el comportamiento de las organizaciones. Mírate esto. Varios miembros de la institución jugaron un papel importante en la política mundial. O sea, los que estudian esto, juegan en la política mundial y van con dividendos positivos. ¡Qué bueno! Como John Rowling Rees, que se convirtió en el primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental. ¡Qué bueno! Algo que capaz que ya lo saben, pero vamos a repetirlo y vamos a pensarlo. Ninguna enfermedad ni trastorno mental se puede comprobar científicamente. Nunca apareció una esquizofrenia abajo de un microscopio. O sea, que esto es un terreno súper abierto para que si los locos quieren inventar cosas, pueden inventar. Y si quieren una prueba fehaciente de eso, váyanse a la evolución del manual de psiquiatría y las enfermedades psiquiatras. No se llaman enfermedades, estoy diciendo mal. Pero el manual de psiquiatría. Empezó siendo así, así, así. En breve me va a ocupar el cuarto. Ya. Es cada día más grande. Es cada día más grande. Cualquier palabra termina en fobia, en eña, en iña, uña. Váyanse. Sí, sí, sí. Y atrás de ese diagnóstico, incomprobable, viene interminable cataratas de fármacos para toda tu vida. Ese es el tema y ese está el negocio. Claro, claro. Y esto, Atenlón al libro Un Mundo Feliz, del satánico que acabamos de ver. Atenlón. Sí. ¿Vale? Sí. Seguimos. El Instituto Tavistock seguía con el mismo objetivo, analizar cómo se puede modificar la sociedad en cierto beneficio. Para este entonces, después de la inyección de capital de Rockefeller, se empezó ya a formar un poquito más seria la cosa. A crear una especie de corporación mundial y se asoció con diferentes laboratorios. Tavistock no es el único. Está el Instituto de Stanford, está este que dice Carland Corporation. ¿Vale? Entonces, comienzan a crear las redes. Mirá lo que viene después. Voy para... Ano 1947, más o menos, los comienzos de la Guerra Fría. Sí. Momentito que se me ha ido y lo preparo ya. Continúa, por favor. No hay problema. Continúa. La Guerra Fría, que todos la conocerán, esa distopía entre los dos bloques, comunismo-capitalismo. Yo encuentro lo siguiente, que acá hago de nuevo una mención a Lordo Amchaus. Guerra sin armas, donde dos bloques enfrentados, ambos financiados y criados por la misma élite. Y quien tenga dudas de esto, tenemos cómo explicarlo. Es muy simple de atar. Ambos financiados por la misma élite. Con un propósito, moldear la sociedad post-guerra. Sí. Guerra Fría. Acá una pequeña referencia a quién es Albert Pike. ¿Por qué lo refiero? Porque si estudiaste las cartas de Albert Pike, si sabes cómo le invocó este supremo conmendador, no puedes entender que Rusia y Estados Unidos fueran enemigos. No puede. A ver, chico, acá la verdad. Todos saben el telefonito rojo. Sí. Todos conocen el telefonito rojo. ¿Para qué demonios necesitas un telefonito directo con la cúpula de tu enemigo? Cuando en realidad vos lo que estás enviando a morir son, de nuevo, sol dados. Almas humanas dadas al sol por estos satánicos hijos de algo. Sí. Es que se me va, se me va, se me va. Lógico. Y oye, tienes toda la libertad. Sí. Terminé la charla contigo el otro día y me arrepentí de no mencionarte un caso que acá lo traigo. 1948 se funda el Estado de Israel. Vale. ¿Se acuerdan? Guerra Mundial, pum, 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 se funda el Estado de Israel. Pongo un cosito. Bandera de Israel, para mi atención, el candelabro hebreo no figura en la bandera, cuestión que yo me esperaría, dado que reclaman una tierra por derecho bíblico. Sí. Me parece muy curioso, eso tendría que hacer un clic en la cabeza. Y también les pongo el escudo rojo de los Rothschild. Rothschild significa literalmente escudo rojo en alemán. Sí, señor, escudo rojo, sí. Esa cara que aparece ahí, ese muchacho, para ponerlo en Tinder casi. Sí. Ese señor se encuentra al lado de lo que es la declaración de Balfour. Ese es Balfour. Ajá. Muchos no conocen. Lo haré súper rápido. En algún episodio, durante la Segunda Guerra Mundial, en un sector del mundo, en Estados Unidos, la prensa, la propaganda, era pro-Hitler. Hitler era personaje del año, Hitler era el salvador de Alemania, Hitler venía a derrocar al imperio. Algo que se está repitiendo hoy también, ¿no? Ya. Un héroe. Vale. De repente, esa persona a cargo de la propaganda hizo un clic, 180 grados, Instituto Tavistock Mediante, cambió completamente el discurso, la población se puso en contra rápidamente, y Estados Unidos, con algunas situaciones mediante, se ve involucrado en la guerra. Omitiré más detalles y diré, después de esa declaración de Balfour, donde, si prestan atención, la corona inglesa, o el representante de la corona inglesa, le está hablando al señor Lord Rothschild. No le está hablando al pueblo obreo, no le está hablando al pueblo, al campesino, no le está hablando a nadie que no sea Lord Rothschild. Y dice, a lo último, estaría muy agradecido si usted pudiera traerle, acercarle esta declaración, al conocimiento de la federación sionista. Vale. ¿Seguimos? Seguimos, sí, seguimos. Así es. Ahora, dame un segundo que la lié. Acá estoy. Tú, 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 tú. Bueno, eso nos pasa todo. Yo también la he liado hace un momento, así que no te preocupes. O sea, que no, te preocupes ni lo más mínimo. Eso era para jugar un poco con la línea entre lo que eran las guerras, el Estado de Israel y lo que es el control mental, porque todo está datado. Vuelvo a la institución del control mental. Edward Bernays, o Bernier, como quieran decirle, sobrino de Simón Freud, quien recibió la doctrina de Simón Freud, se escribían mucho por carta y él era un apasionado de lo que su tío había descubierto. Pero un hombre muy inteligente que dijo, qué bueno sería aplicar, si vos sabés cómo manipular la mente y cómo más o menos influir, esto llevado al ambiente comercial, es un golazo. Sí. Eso es lo que hizo. Usa las doctrinas de su tío Simón Freud con fines comerciales. Se acerca a las empresas con una revolución. Tenía la ciencia para manipular los deseos. Típico en la era del consumismo de hoy, ¿no? Ya, claro. Exacto. Cosas muy tontas, como que tres días antes del día de los descuentos te suben los precios, el día de los descuentos te lo vuelven a bajar, la gente abarrotada comprando. Sí, señor. Engañados. Sí, señor. Sí, señor. Cambia el concepto de publicidad. ¿En qué lo cambia? En función de que antes los avisos publicitarios eran objetivos. No sé, mi coche es mejor porque es más rápido, es más seguro. Punto y aparte. Él juega con la mente. Dice, basta. Yo sé cómo hacer que la gente... Tú puedes vender lo que la gente necesita. Pues yo puedo vender lo que ellos no necesitan. Entonces, en un coche te puedo vender otro concepto. Por ejemplo, el concepto de masculinidad y virilidad frente a una dama poniendo a un actor de cine. Eso es. Y mostrando a una mujer que se sonríe, se mueve el pelo, pues los hombres iban y ¡pap! Compraban. O sea, capaz que el coche era peor que el otro, pero tenía esa publicidad asociada a las emociones. Claro. A la niña irracional. A continuación tengo el libro Propaganda, que es el libro de 1928 que escribe Berniés. Mira lo que dice. Resumía su maestría en el arte de conseguir que las personas se comportaran de manera irracional si se lograba vincular los productos con sus emociones. Qué bueno, ¿eh? Cuando digo producto, digo producto, idea política, cualquier cosa. Votación en un plebiscito, lo que tú quieras. Un producto. Una idea política también es un producto. Bueno, para nosotros somos un producto, para esta gente, para los políticos, para hacer... Por supuesto. Por eso en tu documento tu nombre figura con... En todos tus documentos tu nombre figura con mayúculas, por ejemplo. Claro. Por eso es otro tema. Vale. Lo tocaremos, ¿eh? Vale. Bueno, una curiosidad. Una de las primeras compañías que se le acerca a Berniés la compañía tabacalera, que le decía ¡Ey, tengo un problema! Tengo muchísimo mercado, pero solo hombre. En esa época estaba mal visto que la mujer fumara, olía mal, no era de mujer. Sí. Entonces la tabacalera vino... Te lo hago súper rápido. ¡Ey! ¿Cómo duplicamos ventas? Consultó con su comité de especialistas y sacaron un concepto. Dijeron, en este tiempo de represión, en este tiempo donde la mujer está coartada en sus libertades y en la igualdad, asociamos el cigarrillo con la estatua de la libertad. No serán cigarros, serán antorchas de libertad. Por eso te pongo la estatua de la libertad. Sí. Que porta la luz en su mano como el Lucifer o el Prometeo, ¿no? Frente a la gran manzana de Nueva York. Entiendo. Pero bueno. Entiendo. ¿Sabés lo que hizo Berniés? Se acercó a un movimiento feminista. En esa época estaban las primeras olas del feminismo y les trajo su propuesta. Se hizo pasar por un interesado en la igualdad, no sé qué, y pidió permiso. Durante un desfile de un día de Pascuas, logró que determinada cantidad de mujeres de la asociación, cuando se aseguraran que todos los paparazzi estén mirando, todas sacaron un cigarrillo y se lo fumaron caminando, desfilando. Ajá, ajá, dale. Resumen, resultado, en menos de dos semanas habían duplicado su gente. A nivel nacional. ¿Duplicado? Duplicado. Absolutamente todas las mujeres que tenían alguna gana de igualdad, se prendían un cigarro. Claro, claro, claro. Mujer que pensaba que injusticia, se prendía un cigarro. Claro, claro. Vale, vale. Bien, bien. No, es que me voy acordando de cosas y que no sabía, y lo digo claramente, yo no entiendo de esto, y evidentemente quiero aprender y quiero hacerlo con mis oyentes, con nuestros oyentes. Y la verdad es que me está trabajando el cerebro, la cabeza, pero brutalmente, porque estoy atando cosas... Está muy bien, joder, está muy bien. Impresionado. Bueno, adelante, Martín, continúa. Por supuesto que este tac, 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 de info, hay que dejarlo sembrar, hay que volver a verlo si quieren, hay que poner pausa y leerlo, hay que chequear, de esos investigar. Escucharme a mí, pero escuchar al que me refuta también, y ver cuál de los dos te resuena. ¿Vale? Me parece bien. Finales de los 40, testeos masivos. Se contrataron cientos, miles de encuestadores, de psicólogos, y simplemente salían a la calle, puerta por puerta, con toda la gente haciendo sondeos, preguntas varias, de todo tipo. De todo tipo. Y fueron sacando sondeos de la población. Finales de los 40, estos testeos masivos. Sí, señor. Lo que hoy hace un algoritmo como se llama Facebook, ¿no? Por ejemplo, sí. Que no sé si saben que eso de que Facebook lo creó Zuckerberg en un garaje, eso no es tan así. El algoritmo original pertenece a la CIA. Vale, bien, me queda mucho más claro. Si a vos te dice la CIA que te regala una red social para que pongas tu información, ¿se la das? No, no, escúchame. Si te dice un joven promiscuo, sí. Es que, perdóname, hago un inciso aquí. Yo, muchas personas dicen, es que esta aplicación es gratis. Y claro, te lo van a regalar para ti. Si no sacan algo, no te regalan nada. Es que esta aplicación, te registras y es gratis. Pero tú te crees que son tan samaritanos. Si es gratis, es por algo. Porque venden tu información, porque trafican con... Oye, oye. Y a la metadata, la big data, es uno de los valores más grandes que hay. Porque son con los que puedes controlar a la opinión pública. El dinero no tiene valor, eso tienen que entenderlo. El valor del dinero es una situación temporal que se desvanecerá cuando ellos quieran. Sí, sí. Y que apareció cuando ellos quisieron. Sí, sí. Y que tú no lo tienes. Sí, sí, sí. Tú no lo tienes. Bueno, el presidente Harry Truman, que casualmente es el presidente número 33 de los Estados Unidos, casi tú, eh, firma el Acta Nacional de la Salud Mental, para controlar los impulsos de la población. Lo que decía hoy, controlaban cientos y miles de psicólogos para realizar testeos y sondeos masivos, tomarle el pulso a la sociedad. En 1958 aparece otro personaje muy importante, que en el 58 funda el Instituto Gallup. Sí, lo vemos. Es como satélites, ¿vale? Pero con un... Mismo objetivo. Sí. Sí, sí. Sí, exacto. Gallup conoce más que cualquier otra organización acerca de actitudes y comportamientos de empleados, clientes y ciudadanos alrededor del mundo. Consultoría estratégica, análisis avanzado de datos. Qué bueno. Ustedes tienen que el deber de aprender a leer entre líneas. Sí. No te van a decir acá que te gobiernan. Claro. Leer entre líneas. Análisis avanzado de datos. Este, especializada para ayudar a líderes y organizaciones alrededor del mundo a resolver sus problemas más urgentes. Te pongo un ejemplo. No estoy diciendo que haya sucedido tal cual así. Por decir algo. Que tenés un problema en Medio Oriente. Que necesitas que Gaddafi para afuera. Sí. Bueno, manipulas la mente del sector opuesto. Un rato. Ya. Manipulas la mente un rato y a los tres años te lo cuelgan. Por si esto me suena. Y de pasar, metas todo. ¿Me entiendes? Por si esto me suena. Claro que te suena. Estamos hablando de ayer. Sí. Totalmente. Joder. Vale. Impresionante. George Horace Gallup fundó el American Institute of Public Opinion. El Instituto Americano de Opinión Pública. Ja. ¿Vale? Ja, ja, ja. Bien. Su objetivo. Bueno, fíjate esto. En 1935 para realizar sondeos electorales en Estados Unidos. Ya. Créanme. Nunca nadie eligió el candidato que quería. Qué bueno. Qué bueno. Es un producto de una tendencia previamente diseñada, incluso antes que naciera. Espectacular. Espectacular. Mira, los pelos de punta. Hay que le haga ruido, pero es así. Espectacular. Conocer los gustos de la gente y estudiar la opinión de la masa social. Fue pionero en la medición de audiencia, tanto de radio como de televisión, mediante encuestas. Cambiemos la palabra. Ser pionero en medición de audiencia, para mí, es ser el que mejor lee la respuesta a los estímulos. Ya. ¿Estás de acuerdo? Sí. Respuesta a los estímulos. Pues este hombre sabía. Él es quien inventa las encuestas y el sondeo de datos en la población. Recoge información de millones de personas para catalogarlas y crear patrones y estilos predefinidos. Bien. Adelante. Ahora voy a nombrar. Instituto Stanford Investigación, en el 1961, más menos porque es algo paloatino, crea lo que se llama estilos de vida. Esto es increíble. Esta parte es increíble. Nosotros en nuestra mente todos creemos, ah, la clase alta, la clase media, la clase baja. El Instituto Stanford llega a una conclusión que me parece muy, muy cuerda, y es que la clase media no existe. Claro. Lo que sí existe son estilos de vida. A ver si me explico. Bernier, que fue pionero en este tema del control mental para el área comercial, él distribuía su negocio a tres diferentes targets. Clase alta, media, baja. La baja, capaz que para alguna idea política, para poco más, a las otras dos. No era muy preciso. ¿Por qué? Porque es muy grande ese grupo. No representa que tú hayas nacido en una familia de mucho dinero. No quiere decir que tú tengas las mismas afinidades que yo. Y el Instituto Stanford encontró que es mucho importante catalogar a las personas por sus estilos de vida. Por ejemplo, a los que les gusta hacer running, a los ciclistas, a los ecologistas, a los carnívoros. Catalogarlos por sus intereses personales, más no por su estatus. Muy buena. Y esto es fantástico. Porque desarrolló una expuesta, bueno, claro, contrató ingenieros. En este punto, no me acuerdo el nombre. Pero hay un matemático hiper famoso que hasta le hicieron una película llamada La Mente Brillante, que la deben conocer todos. Yo personalmente no, te soy sincero. Capaz que en España está con otro nombre. En Uruguay era una mente brillante. Un matemático que era un genio y es una historia real. Pues ese matemático fue citado a este instituto para que con sus ecuaciones matemáticas llegaran a conclusiones científicas de los estímulos recibidos y elaborados por el cerebro. No sé si me explico. Esto no es psicólogo. Esto es psicólogo con ecuaciones, con estadísticas, con ciencia. ¿De verdad juntaron la ciencia con esto? Madre mía. Mediante una simple, desarrollaron una encuesta de 30 preguntas. Para todas iguales. Ciencias científicamente elaboradas y se tiene un sondeo perfecto de cómo influir cada vez más en grupos más pequeños, por supuesto. Divida y conquistarás. Sí. Bueno, ahí dejo más o menos la información de lo que es el Instituto de Stanford. Sigo. En 1961 se desarrolla la teoría del juego. La teoría del juego fue una teoría muy utilizada durante la Guerra Fría. Se basa más o menos en la... como si estuviéramos jugando al póker, donde todos vienten, donde yo tengo cinco cartas que tú no ves, y hay una probabilidad estadística de que tú incrementes la apuesta o te retires. Sí. Esa probabilidad que jugando al póker nosotros la hacemos de forma muy normal y natural, tiene una explicación científica por detrás. Y concluye en el que, por hacerlo simple, durante la Guerra Fría, ¿por qué mostraban a que cada vez tenían más armas? Porque era la única forma de asegurarse que el otro no atacara. Ajá. Ah. Vale. Capaz que nunca, capaz que ninguno tuvo un cohete nunca, capaz que la crisis de los misiles en Cuba fue cuento, no lo sé, pero a la gente le llegaba la información. Sí. A la gente le llegaba la información. Seguimos, porque no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero que me entre lo máximo posible. Dale, dale, dale. Sí. Entre el 1950 y el 2021, lo puse a propósito para que sepan que es algo que pasa en todo momento hoy. Y, todo momento, los personajes que hubo en la tele, de una manera o de otra, están vinculados a lo que se conoce como el proyecto MK Ultra o proyecto Monarca. Sí. Vaya. Es algo que, tengan un poco de paciencia, no tiene nada que ver con la conspiración, señores. Esto es oficial. La única parte que se puede entender de conspiración es que ellos dicen que lo cancelaron el proyecto. Y yo no les creo. Proyecto MK Ultra. A veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA. Es el nombre clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, para la experimentación en seres humanos. Y digo bien, en seres humanos. Identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo. Y esta es la parte que les tienen que importar. El terror psicológico con el fin de debilitar al individuo. Bien. Esto también me suena y mucho. Lo sé. A partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia, pa, pa, pa. La CIA en coordinación con el cuerpo químico, señores. ¿Cómo, cómo? Con el cuerpo químico. Porque eventualmente desarrollará la CIA las drogas como el LSD. Y las fomentará apoyando la contracultura, como el festival de Woodstock. Vale. Cuidado, que esto está todo con exo. Es todo con exo. O sea, no han dejado nada, ningún cabo suelto, ¿eh? Que va. Y llegan a dejar un cabo suelto y los tumbamos. Y hay cabos sueltos. Hay cabos sueltos, sí. Hay muchos. Pero depende de ustedes. Bueno, sigo. A ver, ¿qué te puedo leer? Por ejemplo. Metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otros productos químicos. La hipnosis, que también viene de la mano de Simon Freud. La perivación sensorial, el aislamiento, tío. El aislamiento, señores. Estamos en cuarentena. Qué bueno. El aislamiento. Diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. Pues, ¿estás hablando de hace años o de ahora? Como digo ahí, desde 1950 al 2021 y de mañana también. Cuando prendas la tele mañana... Claro, claro. Por eso lo estoy diciendo. Por eso lo estoy diciendo. Muy buena. A continuación pongo algunas imágenes que son un poquito de choluleo. Les voy a explicar. Cualquier persona que llegue a la fama y haga pum para arriba tiene un contrato que firmar, tiene unos beneficios que mantener y tiene que cumplir la agenda. Por algo se los conocen como influencer. ¿Por qué? Porque influyen. Bajan línea. Controlan. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Toda la cultura en la adolescencia y en los niños viene de la mano del entretenimiento para niños. Qué casualidad la mariposa monarca en el ojo de esa muchacha. Sí. Sí, hacen todos mucha inclusión en el ojo. Ojo, ojo, y el ojo, y el ojo, y dale con el ojo. El anticristo tendrá un solo ojo, pero no será tuerto, decían por ahí. Es que incluso aquí en España, en la época de Zapatero, que tenía las cejas como las tenía, se hacían el símbolo de la ceja con el dedo índice. Y a mí me mosqueaba mucho eso. Mira que yo no he leído mucho de estas cosas, pero es que todo tiene una relación. Y no quiero pecar de estar zumbado, ni mucho menos, pero al final me gusta investigar. Y todo lo relaciono, querido Martín. Perdóname. ¿Y lo bien que haces? Madre mía. Que esto no es de ahora. Yo tomé, le decimos un Freud en adelante, pero nos podemos ir hasta su media, si quieres. Es que, es que, es que... Esto es increíble. Increíble. Hoy el programa es increíble. Adelante, Martín. Vale, por ahí tenés un par de imágenes más. Es que, mostrarte imágenes de artistas tapándose un ojo, te podría mostrar todo el fin de semana. A ver, mira, estas siguientes... Estas imágenes son las imágenes del... del mal, ¿no? Del diablo, del... Sí, sí, lo estamos viendo. De algo. De algo. Qué bueno. Y luego me pasas otras imágenes. Sí, de la artista, la cantante... Mira, haciendo con el brazo... La señora Madonna se la conoce como la reina Illuminati. De hecho, en un recital no hace mucho, hizo la presentación de las dos princesas, que en su momento fueron Cristina Aguilera y Britney Spears. Claro, claro. El otro día, creo haber visto, el otro día, quizás te hablo de hace dos o tres semanas, me pareció ver cómo Alejandro Sanz, artista español, musical, también hacía un símbolo de este tipo. ¿Qué pareció, Julio? Bueno. ¿Qué pareció? Bueno, bueno, bueno. Es tremendo, tremendo, tremendo. Alejandro Sanz, mi amigo, traidor. He apuntado, he apuntado bien, ¿verdad? He apuntado. Que no morimos el dinero que está haciendo, no lo va a poder gastar, ¿eh? No, no, ya, 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 ya. No lo va a poder gastar. Que le sea leve, el karma le va a... Que le vaya bien. Que le vaya bien. Lo voy a dejar ronco, que no pueda cantar. Alejandro Sanz, porque es el que mencionaste vos, pero todos, 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 todos. Sí, 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 sí. Hay pocos que se hayan salido del sistema, y los que se salen del sistema, querido Martín, pues desaparecen profesionalmente hablando, ya no... Desaparecen profesionalmente hablando, o presten atención, ¿cuántos artistas más o menos a los 24, 26 años tienen una crisis de droga? Ah, drogadictos. Si vuelven a meterse a un instituto... Muy buena. De repente sale renovado Brinespier, por ejemplo, muchos... Muy buena. ¿No sé lo que se llama el Club de los 27? Muy buena. Es increíble. ¿Qué es el Club de los 27? Fíjese si Kurt Cobain pudo dispararse con la escopeta en la boca. No le da el largo del dedo, señores. Y Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, denunciaba a esta élite. Y quien lo quiera ver, no sé dónde, pero por ahí lo tengo, tengo un vídeo de ahí contándolo. Es verdad. Es verdad. Tiene razón. Tupac, el último disco que saca el negro rapero de Tupac, se llama Killuminati. Killuminati. Sí. Y él denunciaba a estas élites secretas y él quería establecer un partido político porque dijo que la forma de derrocarlos es mediante la política. Y ante el inminente partido político que Tupac iba a fundar, lo tuvieron que matar. ¡Búsquenlo! ¡Qué bueno! El disco de Tupac se llama Killuminati. Es que me has dejado fuera de juego. He visto hasta la bandera del linier cuando has dicho lo de Nirvana. Es cierto. Es totalmente cierto. Es una persona que estaba en contra. Es cierto. Lo he leído. Sí, 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 sí. Es verdad. Impresionante. Impresionante. Vale. Sigamos. Quiero tocar un poquitito, esta parte me gusta mucho, los niños que miraban de chico. Walt Disney. Bien, claro. Así es. Obviamente, todo el mundo sabrá la pertenencia de Walt Disney a la masonería, habiendo estudiado en la escuela de Molay, etcétera, que ahí les estoy dejando unas imágenes. Bueno, nadie va a negar, en resumen, que Walt Disney influyó en nuestra infancia y en la de nuestros padres, más que nadie. Vamos a hacer para la derecha y vamos a jugar un poco con la simbología. Vamos. Muy buena. Me gusta lo que veo. ¿Te gusta? Me gusta. La primera imagen que pongo es un macho cabrío con una flauta entre los labios que se conoce como el semidios Pan. Esa es la característica que habitan los bosques y es el dios de la pedofilia y el abuso infantil. A la derecha, Disney, Hollywood, toda esta industria del entretenimiento, nos presenta a Peter Pan, con sus orejas élficas, su flautita, y se lleva a los niños a la tierra de nunca jamás, donde un adulto los persigue por todo sitio. Muy malo el adulto. La madre que me parió. Dijimos que el dios Pan habita en los bosques, pues Hollywood significa literalmente el bosque sagrado. Voy a leer un poco de la mitología de Pan. Se lo conoce como el dios común fauno. Perdón, se identifica a este dios común fauno. Recuerden todas las películas de Hollywood, Laberinto de Narnia, Laberinto Fauno, Crónica de Narnia, todos, casi siempre, el fauno es el que vincula al mundo fantasioso con el de la realidad. Y siempre se lleva niños, ¿eh? Nunca se lleva un verdulero de 40, siempre niños. Qué bueno, es verdad. Pero... Es verdad, no había caído yo personalmente en eso, ¿eh? Vale. Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Dotado de una gran potencia y apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachas. Más por abajo. Habitaba en los bosques y en la selva, correteando tras las ovejas. Sigo. Sí. A la que también se conoce, bueno, que posee la flauta de pan, entre cuya maleza solía esconderse para espiar las ninfas. Bueno. Qué bueno. Se le atribuía a la generación del miedo enloquecedor. De ahí la palabra pánico. Y, señores, de ahí la palabra cualquiera que contenga pan. Pan. Pandemia. Pánico. Pangea. Pan demonio. ¿Cuál es el alimento sagrado? El pan. Sí. ¿Qué representa la hostia? ¿El pan de cada día? Sí. Váyanse a hablar. No sigas, no sigas, no sigas. Sí. Venga, sí, tiramos para adelante. Para otro lado. Yo te estoy diciendo que Walt Disney tiene cierta adoración con el dios pan, por lo tanto, con la pedofilia y el abuso infantil. Podrás poner las imágenes que te pasé, que son cuatro imágenes de dos millones que podrás encontrar tú, ¿eh? Yo. Porque, por el tiempo que tuve. Si las puedes poner. Sí, estoy en ello. A la izquierda, esa estatua es de una serie que se llama Art Attack. Yo de chico la veía todos los días. Dice sexo en la cabeza al hombre. ¿Ah, sí? Pues míralo y dímelo tú. Agüita. Espérate un momento, voy a ampliarlo un poquito más. No, no, a ver que te creo, ¿eh? No, yo sé. Quiero que lo vea. Coño. Hay tres pelos de él que forman la palabra sexo. Ah, sí, 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 sí que es verdad, sí. Vale. A la derecha, Disney, Tangled. Pues en el nudo también se dibuja la palabra sexo. Abajo a la izquierda, el rey león. En un fotograma, el soplido del león hacía que las estrellas se movieran. En un fotograma dice sexo. Abajo a la derecha, una película de ardillas. En un fotograma hay una foto de una mujer desnuda que es real, no es una foto de dibujo. Es una foto real insertada en ese fotograma. Qué bueno. Y en Tangled... Te voy a escuchar una película. ¿Se acuerdan de la película El Club de la Pelea? Con Brad Pitt y otro que no me acuerdo. Sí. ¿A qué se dedicaba el hombre? Se dedicaba a, en algunos videos, entre cintas, poner imágenes entre fotograma y fotograma. Porque él era consciente del impacto que tenían las neuronas y el glándula piñal. Recuerdan esa película. Él se dedicaba a eso. Qué bueno. Tú, tu consciente tal vez no lo vea, pero ese fotograma, tu subconsciente sí que lo ve. Y queda ahí. De este modo y con esta técnica, apúntenselo para investigarlo por su cuenta. Ellos tienen las herramientas para controlar los procesos cognitivos de nuestra mente. Utilizan el primado negativo, el condicionamiento, y lo hacen justamente mediante la manipulación de este aparato de M, que llamamos televisión. Que no se olviden que está patentado como sistema para la manipulación del sistema nervioso mediante impulsos electromagnéticos emitidos por un monitor. Todo esto que acabas de decir me viene a la mente, me viene a la memoria, que recientemente en una cadena comercial de gran impacto, de estas telebasuras, se coló una imagen que decía, abre tu mente. Y luego continúa la programación. Nosotros lo publicamos aquí. Es decir, esos flashes de medio segundo o de un cuarto de segundo, tú estás diciendo que tienen un impacto importante. Que lo saben, y que lo saben, ¿no? Enorme, 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 enorme. A ver, el que me quiera venir a explicar por qué en los dibujos de Disney, donde los padres sientan y dejan a los niños solos mirando, por qué entre fotograma y fotograma se muestra una mina desnuda. Se muestra la palabra sex. Y hay videos, te juro, donde por ejemplo, Nicky Mouse, muchos lo habrán visto, le hace agujeros, aunque eso con el pene. La simbología fánica dentro de Walt Disney es tremenda. Y no tiene puntadas sin hilo. Ellos buscan esta perversión, la buscan. Entonces, intercalar estas imágenes, camuflar estas imágenes de sexo, de fotografías de chicas desnudas en los dibujos de los críos, es para ya inocularles un poco, no sé, es que yo es que no sé qué decir, no sé qué pensar, quizás un poco... Son semillas, son semillas que eventualmente, también acompañadas por la sociedad y un constante ataque, emergerán, emergerán. Cuando la gente les dice, qué loca está la sociedad, estamos hipnotizados, y no es nuestra culpa. Claro, por eso está costando tanto despertar de alguna manera, ¿no? Claro, claro, porque nosotros primero tenemos que deshacer el condicionamiento que tenemos en el cerebro. Y eso nos facilita. Ese es el tema, hay que deshacer lo que tenemos en la cabeza. Claro, claro. Es que también, y lo están diciendo ahora mismo en el chat y continuamos adelante, yo siempre se lo digo a mis, a mis, a mis personas, a las personas que vienen a anunciarse en la radio. Y lo digo porque lo he visto en la televisión. No te anuncies en la radio un mes a ver qué se funciona. Lo que tienes que hacer es anunciar tu producto durante muchos meses y constantemente, como hacía, por ejemplo, y lo han dicho en el chat, Coca-Cola. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Y todas horas el anuncio de Coca-Cola, ya todos los días. Y durante casi medio año, Coca-Cola, Coca-Cola, bebe Coca-Cola. Tú cuando vas a un bar, y a mí me pasa, porque a mí me gusta más la Pepsi-Cola que la Coca-Cola, yo cuando voy a un bar, ponme una Coca-Cola. Porque ahí es automático. ¿Voy bien por ahí? Muy bien, muy bien, porque es así. De hecho, yo ahí, por ejemplo, a mí me gusta más la Coca-Cola, de verdad. Creo que no tiene comparación. Sin embargo, y la gran mayoría opina a favor de la Coca-Cola. Sin embargo, durante un periodo de tiempo, la Pepsi vendió muchísimo más que la Coca-Cola. Justamente el periodo donde inyectaron el marketing, mucho más. Michael Jackson hacía comerciales para la Pepsi. Bueno, justo cuando tuvo el accidente que se prendió fuego de la cabeza. Lo conté alguna vez. Cuando la Pepsi pone dinero, la Pepsi vende más. Cuando la OMS pone dinero, las políticas de la OMS se cumplen. Quien pone el dinero, manda. Y la mente de la casta más baja de la sociedad, que somos nosotros, es primero que está en venta, nos venden como ganado. Siempre nos van a tratar como ganado. Por eso, vacuna, vacación. ¿Me entiendes? Siempre somos tratados como ternero y como ganado. Siempre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, venga, continuamos. 9 y 42, una hora menos en la comunidad canaria. Es necesario que continuemos con el programa. No lo vamos a dejar a la mitad. No sé si queda mucho recorrido o no, pero bueno. Dame cinco minutos más. No, no, claro, claro, claro. Evidentemente, además, yo tengo que decirlo, me lo estoy pasando teta. Teta, pero teta. Pero teta. Adelante, venga. Estábamos en este innombrable de Walt Disney que dice que lo tienen congelado. Y acá les vinculó una fotografía con un señor, Bernard von Braun. Bien, la vemos ahora mismo. Acá empieza a decir que me gustan, picantes, que me gustan mucho. Sí. ¿Por qué él va socio? Porque el concepto de destruir la psiquis, de destruir y arraigarnos de nuestra naturaleza y realidad, tiene muchas aristas. Walt Disney te entretuvo. Pero este señor, Bernard von Braun, es el que nos quiere hacer creer que él llevó al hombre a la luna. Por eso puse la diseña del Apolo 11. Bien. Lo vemos abajo, que lo teníamos oculto, pero ven ustedes en la imagen abajo el emblema del Apolo 11. Correcto. Fotografías entre Bernard von Braun y Walt Disney o Walt Disney con la cohetería van a encontrar muchísimo, porque estaban muy vinculados. También estaba vinculada en esa época Monsanto, quienes hoy la conocen por vender semillas. En esa época financiaba la publicidad para los viajes a Apolo. Apolo, que si lo conocen, es el dios del sol, ¿no? El dios Apolo. Justamente después de miles de intentos que nunca pudieron despegar un cohete, justo el 11 llegó a la luna, te dicen. Sí. Justo el 11. ¿Y cuál puede haber fallado? Ay, en 3. Ay, bueno, en 3 se falló. Son casos de señores, están jugando con su mente. Qué bueno. Bernard von Braun, ingeniero mecánico de la espacial alemán. Este fue, digamos, extraditado, por decirlo de algún modo, mediante una operación que se llama Operación Paperclip, donde Estados Unidos, durante el final de la Segunda Guerra Mundial, extrae de la Alemania nazi científicos en cohetería, también científicos del marote, de la cabeza, y se los trae todos para acá. Al final parece que había más detrás de la historia de los nazis. Sí. Esta es la tumba de Bernard von Braun, y acá se las dejo, se las suelto. En la tumba del señor Bernard von Braun, que repito, es responsable por haber llevado al hombre a la luna, y supuestamente por primera vez atravesar la atmósfera, en su tumba escribe el Salmo 19.11. No lo voy a decir, lo buscará el interesado. Bien. Y quedate cabos. Muy bien. Úncima persona, Jack Parson. Uf, este da miedo, ¿eh? Jack Parson, ingeniero aloespacial científico y ocultista estadounidense. Esta persona fundó las bases de la cuentería. Este da miedo. Fundó las bases. Fueron el Jet Propulsion Laboratory, que luego fue la NASA. Ajá. Me voy a meter mucho con la NASA. Por lo menos hoy. Hoy no. Por lo menos hoy. Pero solo diré que en todas las agencias espaciales el logo tiene un vector de la serpiente, ¿no? Lo pueden ver, la lengua de serpiente siempre está en todos los logos de las agencias espaciales. Bueno, Jack Parson. Como ocultista, Parson se interesó por el trabajo del mago británico Alester Crowley. ¿Mago? ¿Eh? Mago. Mago británico Alester Crowley y su religión llamado Telema. Incluso ingresó a sus organizaciones esotéricas lideradas por Crowley, la Ordo Templis Orientis. Le he dejado los logos allí. Miren la cara de Alester Crowley, ¿eh? Voy a ello. A mí me da miedo. Sí, te he escuchado que lo... Sí, sí, sí. Sí, lo estamos viendo. Sí. No es una persona... A mí me dicen... ¿Qué quieres, el coco o este? Digo, pues el coco. Sí, yo también. Dos cocos, dame. Exacto. Bueno, además que yo soy muy feo. A mí cuando yo me voy a dormir, el coco enciende la luz. Tú lo sabes. No, cariño. Ahora te pedí cariño para... No, mi niño. Ay, Dios. Si no fuera por el humor, Martín. Bueno, yo lo necesito. Yo también. Bueno, adelante más. Jack Parson. Vamos a quitarlo de pantalla porque da miedo, sí. Escúchate esto. Jack Parson aseguraba que sus creencias religiosas y mágicas no contradecían su labor científica. Realizaban oraciones al dios pagano, pan. Hostia. Antes del despegue de cada cohete. Hostia, ya. Si bien no lo... Pero si ustedes buscan en internet cómo murió, cuál es la razón de muerte de Jack Parson, dice literal, murió mientras realizaba un experimento mágico. Así de claro lo dicen. Realizó ingentes esfuerzos de magia sexual para concebir una niña de la luna, tanto con su pareja como con su segunda esposa, también ocultista. Y yo sé que muchos ya están abiertos, pero chicos, de verdad, hay mucho por detrás que hay que conocer. Porque el mundo es gobernado por estas doctrinas, por los magos. Qué bueno. Los que tienen contacto con lo divino. Llámenlo como les quede bien. Sí, como quieran. Y continuamos, que por acá más o menos te lo voy cerrando, pero quiero hacer una simbología muy importante. Hemos visto que los cohetes obviamente tienen una forma fálica y su principal misión aparenta ser el penetrar la atmósfera terrestre para afuera, el atravesarla. ¿Se les repite con la Torre de Babel ese concepto? Sí, personalmente sí. Creo que sí. Pues ahí tenemos el cohete que es representado por un obelisco, el famoso falo de Osiris, que da origen a la cultura o la religión del tema de Isis, Oros y Zed. Porque no olviden que Isis es fecundada por un falo de oro que viene a representar el pene de Osiris que había sido cortado en pedazos. O sea, la historia se repite siempre. La Torre de Babel pertenece a Nimrod y esta historia de Sumeria, ese relato bíblico que dicen que querían atravesar el trueno. ¿Y el logo de Walt Disney? Pues vamos a él. Vamos a ver el logo de Walt Disney. Lo voy a poner ahora mismo, permíteme un segundo. Ahí lo tienen. Muy a propósito, la torre más alta atraviesa esa cúpula. Qué bueno. ¿Es verdad? Sí. Cierto, cierto. Sí. Pero vamos a ver, explícanos un poco esto del logotipo de Walt Disney. Por curiosidad, ya. Queremos saber un poquito más. Quiero saber un poquito más. Cuando tú ves un falo de Osiris referente a la cultura egipcia, simbólicamente es el mensaje de que se están, no sé cómo decirlo a esta hora, ¿puedo decirlo? Sí. Follando a la madre tierra. El falo es una representación de que se folla a Gea, a la madre tierra. Vale, 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 vale. Vale, vale, la torre de Babel penetra, penetra la cúpula que Dios creó. Quiere atravesar al Dios, quiere superarlo. Claro, quiere estar por encima de él. Claro, romper esa barrera, romper esa barrera, el desafío a Dios. Claro. Ese es el término, desafiar a Dios. No hay que olvidar que estamos hablando de simbología y que esta simbología es la que utiliza la masonería y todas estas hélices. Es que no perdamos de vista que esto no es ciencia ficción. Además, como ha dicho Martín hace un momento, esto nos lo ponen en la cara porque no hay otra forma de esconder la realidad que ponerla en la cara. Es decir, cuidado con el tema de los símbolos, que a esta gente le encantan los símbolos. Si me equivoco en algo, Martín, rectifícame, pero es por lo que yo he leído y tú me has comentado. No, en absoluto, en absoluto, pero es algo que también va mucho más complejo. Por ejemplo, primero recordar Confucio, un sabio filósofo que decía que la humanidad, el ser humano está gobernado por símbolos y por simbología. Realmente son los símbolos los que te aparecen en un frame por segundo y comandan tu cerebro. Y tú no eres dueño. Ya. Cuando estás viendo ofertas y ves que el color del precio o la palabra oferta está en rojo, cuando vos a un toro le pones una tela roja, reacciona, hay algo detrás de todo eso. Hay comandos de estímulos que repercuten en nuestro accionar y en nuestro pensar y en nuestro saber. Esos son los símbolos. Pero eso le llaman, para quitar ya el asunto, marketing, ¿no? Cuando es para el público base, sí, marketing. Cuando es para la élite, MKT, perdón, MKUltra. Ya, ya. Yo he tomo narca. Está claro, está claro. Porque el dominio mental puede ser de lo más útil a lo más... Mira, déjame contarte una historia que recuerdo. No me acuerdo en qué año fue. Pero en una época de Bernays, Bernier, se le acercó una compañía de productos precocidos, comida precocida. Este es un buen ejemplo para ver lo que es el control mental. La comida precocida no tenía mucha salida, no estaba yendo bien al negocio. Y se le acercaron los dueños y dijeron, ¿por qué la mujer no compra? Entonces ellos, mediante sondeos, mediante encuestas y test, llegaron a una conclusión. En esa época, que la mujer normalmente no trabajaba y tenía que estar en la casa solo para servir al marido, que tú le saques la potestad de cocinar, la destruías como mujer. Entonces ellas todas decían lo mismo. Es que si yo no cocino, me siento mala mujer. ¿Sabés cómo lo resolvieron? Y también te estoy hablando de hoy. Agréguele un huevo, agréguele dos cucharaditas y bata. Esa sensación de tener que participar en la producción, anulaba ese bloqueo mental que la mujer tenía que le hacía sentir mal. Entonces, agregándole un huevo, batiéndolo, yo un poco colaboré. Ya no soy tan mala mujer. Claro, te hacen partícipe, por lo menos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Que lo mencionas. Yo creo que hoy hemos tenido una lección realmente brutal. Yo me voy a decir que escalofriante. Primero porque yo estoy aprendiendo contigo, lo he dicho públicamente. Yo entiendo de lo que entiendo, pero de esto no sabía. Había leído cosas, Martín, y había buceado en poquitas cosas. Pero no sabes la necesidad y lo importante que es tenerte en Canal 5, que formes parte de este medio de comunicación. Y que despertemos un poquito de que hay otra realidad, que es más real que la que estamos viviendo. Y que nos estamos comiendo en televisión mensajes subliminales constantemente, mensajes... Bueno, en fin. Esa caja tonta que le llaman, pero que de tonta nada, ¿no? Claro, una caja que fabrica tontos, nos hace tontos. Es diferente, claro. No es una caja tonta. Claro, el culto a Saturno, ¿no? Originalmente los televisores eran un cubo negro. Sí, porque donde van a orar los seguidores del Islam, hay el cubo negro. Hacen vueltas alrededor del cubo negro. Cerdocios con el cubo aquí, lo puedes ver en Manhattan, Nueva York, en todas las ciudades del mundo. Los símbolos que nosotran nuestra mente. Pero es el cubo negro. Tiene que ser negro. El cubo negro, bueno, tiene varias simbologías. Por ejemplo, el cubo negro, si tú lo desprendieras todo como si fuera una creación de papel, te queda una cruz cristiana. Vale, de la misma manera, Martín, y casi ya para terminar, que es una pena, pero bueno, yo ya tengo más hambre que el perro un ciego, como se dice aquí en España. Sí, tengo hambre. Igual que existe todo esto que acabamos de ver y de comprobar hoy aquí en el canal del mal, de todo, ¿también hay la parte buena? Es decir, ¿hay otra parte de simbologías buenas que hacen la contra a toda esta gentuza? ¿Existe? Sí, yo creo que los símbolos nunca son buenos o malos, son cargas, ¿no? Que cada uno le da el uso que quiere. Cada vez que nosotros vemos que la élite aprovecha las energías para nuestro mal, existe la fuerza contraria, que somos nosotros que podemos hacer el bien. Claro, ¿no es cierto? Para mí la mejor parte de la simbología, o el asunto con la simbología, es para aquellos que no la entiendan. Claro, claro. Hay problemas con quienes no la entienden, por eso digo, meterse en la simbología les va a abrir un camino que es muy importante, y no estoy hablando que tienen que estudiar años sobre esto, no, no, simplemente atar cabos, atar cabos y entender que los símbolos es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Claro. Ya, claro. Es muy importante cómo pensamos la palabra que utilizamos, es muy importante para nuestro cerebro, ¿me entiendes? Sí. Es muy importante qué palabra elegimos. El otro día vimos que familia significa grupo de esclavos. Sí, 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 lo recuerdo. Mira, te voy a contar una cosa muy rápida. Sí. En diferentes países del mundo se celebra el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día de la Madre, en diferentes fechas, cada uno elige, ¿no es cierto? Sí. Solamente coinciden las que tienen que ver con el Sol, como la Navidad, los solticios, los equinoccios y algunas fechas muy puntuales que figuran en la Biblia, cuando habla del Sol. Sí. Pero hay una en particular, que justamente cuando yo te hablo de quién nos domina, quién es que nos hacen esclavos, ¿vos cuándo festejas el Día del Trabajador? Sí. El primero de mayo. Sí, es verdad, el uno de mayo, sí. El primero de mayo se festeja a nivel mundial y casualmente el primero de mayo es cuando el cripto judío Adam Weissop renombra a esta sociedad que pasó a llamarse los Illuminati de Baviera, que tienen el triángulo en el billete de un dólar y que los ves dominando el mundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por eso celebramos todo como un ritual. El primero de mayo, en el mundo entero, se celebra el Día del Trabajador. Qué buena forma tomarte el pelo, ¿no? Es una celebración. El día del esclavo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Celebras el Día del Esclavo, de la explotación. Sí, sin duda, sin duda. Impresional. Y cuando tienes libre te dan vacación. Vacación, madre mía. Claro. Buenísimo. Bueno, veremos a ver qué nos traes la próxima semana. Lo vamos a ir dejando aquí porque ya en unos minutos llegamos a las 10, aquí en España, una hora menos en Canarias. En tu Uruguay, ¿qué hora es ahora mismo, aproximadamente? Creo que 5 menos, 4 menos. Vale. Ah, espera, que tengo a mi mamá y a mi familia mirando, me acaban de decir. Le mando un beso. Hombre, por favor. Mamá, un besico desde España. Mi niña. Eso, mi niña, mi vida. Claro que sí. Besos a todos los espectadores de allí, que al final somos hermanos y todos tenemos que luchar hombro con hombro. ¿Has visto qué hijo más majo tienes? ¿Cómo sabe? Estarás contenta, ¿eh? Claro que sí. Felicidades. Lo decían ahora mismo en el chat, ¿eh? Dicen, madre mía, este chico, lo despierto que está entre tanto borrego. ¿No te sientes diferente? No. No, porque hay humildad. Está claro. Está claro. Está claro. Sí, que está al alcance de todo. Está claro. No, no, fíjate que tú estás poniendo... Hoy hemos puesto encima de la mesa unos temas que son obvios, que mucha gente nos conocerá, pero la gran mayoría, por desgracia, no nos conoce. El solo hecho de conocerlos, Martín, creo que ya hemos dado un paso hacia esa desesclavitud, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Creo, ¿eh? Creo, es una opinión, ¿eh? Ahí empieza todo. Pues mi niño, cuídate mucho. Si estuvieras aquí te daría un abrazo, evidentemente, lo sabes. Claro que sí. Ya nos lo daremos, tranquilo, tranquilo, ya nos lo daremos. Y me permites darle un abrazo también a tus padres y a ti. Claro, claro que sí. Muchas gracias a todos y a ti especialmente. Y la semana que viene ya me dices qué es lo que tenemos y lo publico en Telegram. Muy bien. Un abrazo, mi niño. Abrazo, Julio. Cuídate. Chao. Adiós, adiós. Bueno, son personitas, ahí lo tienen ustedes, que se les quiere. Sí, de verdad, se les quiere, porque el interés que tienen en informar, sin esperar nada a cambio, solamente el despertar. Fíjense, la faena que está haciendo Martín, yo creo que estas cosas hay que valorarlas. Ya no lo que hago yo, que lo hago de mil amores y encantado de la vida. Pero también Martín. Dice, mira, es que no cobro, no tengo ninguna repercusión económica ni nada por el estilo. Solamente lo que quiero es que si puede ser que con mi ayuda muchas personas despierten y abran los ojos en lo que realmente está pasando, ese es mi mejor pago. Y ahí lo tenemos, a Martín, por ejemplo, que lo tenemos cada viernes, despertando o dándonos información, si quieren llamarlo así ustedes, muy relevante, con imágenes, que se trabaja, que las pega, que las une, me las envía ordenadamente porque el tío se prepara un guión, un guión de texto, de esto es lo que voy a decir, y este es el guión de imágenes, toma Julio, para que nuestros oyentes estén bien informados y vean, pues, imágenes de lo que estamos hablando. O sea, que felicidades. Y es que no puedo estar más orgulloso, de verdad, del equipo que hemos formado aquí en Canal 5, del que seguiremos formando y del que todos ustedes forman parte también porque me envían información, opinan, comentan, se cabrean. Estoy orgulloso de todos ustedes. Gracias.